Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo un hub Un hub de puertos USB y aparte tiene un puerto Ethernet y un puerto para impresoras O algún periférico De la marca de AOK, es esta cosita que es Bastante compacta y bastante pequeña Bastante robusta, que también tiene alimentación Si queréis ver el unboxing de este De este terminal, porque a veces me decís El unboxing no lo has hecho, no suelo hacer un unboxing Pero el unboxing este si que le tengo hecho, lo hice en un directo Os dejo por aquí una etiqueta Para que entréis a ver el unboxing De este hub De la marca AOK Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno chavales, os cuento un poquito como funciona Este hub de AOK Es bastante robusto, es Plástico, pero es este típico plástico que es Como una piedra, esto es duro como una piedra Y tiene como cuatro patitas aquí De gomita que son Son blandas, para dejarlo apoyado Y que no se te resbale de la mesa del ordenador O si quieres ponerlo Empotrar alguna pared, bueno tendrías que poner Un pequeño enganche, pero en la mesa del ordenador Sabes que no te va a resbalar Porque tiene estas pequeñas gomitas En la parte trasera tenemos el botón de ON y OFF Porque tiene alimentación propia Eso es una de las cosas que tiene A diferencia de los hubs que hay por este precio Que lo que hacen es que La carga que tiene, si tú encargas un móvil Por ejemplo, si tú pones un móvil a cargar O transfieres datos No tiene carga O sea, la transferencia es muchísimo menor Porque no tiene esa fuerza para alimentar Solo es transferencia de datos Y a lo mejor carga, pero carga bastante lenta Esto al tener su propia alimentación Tiene un transformador con su propia alimentación Esto lo que hace es que tenga más potencia Tiene un puerto aquí USB 3.0 Y luego una entrada de LAN Es una entrada de internet Una entrada de internet Bueno, y para qué quiero tener internet aquí Bueno, pues ahora os comento un poquito Para qué vale el internet aquí Viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puertos Vienen 6 puertos y 7, os cuento Estos 6 de aquí son puertos USB Periféricos El teclado, el ratón, un disco duro Un gamepad para jugar Son todos esos Luego tienes un puerto que es el puerto de carga Con ese cargarías el móvil O cargarías cualquier periférico ¿Quiere decir que los demás no cargan? Sí, sí, los demás cargan Y al mismo tiempo te oferen datos Pero este es específicamente para hacer carga Es hasta de 2,4 Sale de 2,4 amperios O sea, que es una carga que es Es bastante rápida ¿En qué consiste esto? Tú lo pones en tu ordenador Aquí pondrías, por ejemplo, la impresora La pondrías directamente aquí En vez de que vaya al ordenador Y aquí podrías poner algún disco duro Algún gamepad o alguna cosa Aquí le metes internet ¿Para qué? Para poder, por ejemplo Poner si quieres una impresora Vía IP O por ejemplo Algún periférico Que lo quieras poner en vez de Por puerto USB Lo quieres poner Imagínate que tienes todos los puertos USB Petados, ya no te entran más Pues con este puerto Le metes internet a esto Y a partir de aquí Todo puede salir Vía IP o vía online O vía un disco duro Es bastante completa Y bastante compacta Y bastante pequeñita Está bastante bien Bueno, como siempre Os dejo un link en la descripción Para que queráis una compra segura A través de la tienda de Amazon Que es Quien no lo ha mandado Voy a dejar Os saludo por aquí Y si os ha gustado el vídeo Como ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego ¡Hasta luego!